Hola, hola a todos. Yo soy Cheyel Suárez y estoy muy, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en su espacio Un Mensaje de Dios para ti. La matutina del día de hoy lleva como título Tengo Paz. Que Dios el Padre y Jesucristo, Hijo del Padre, derramen su gracia sobre ustedes y les den misericordia y paz en verdad y en amor. Segunda de Juan 3 Hoy es el último día de diciembre y por consiguiente de este año. Eso significa que Dios nos concedió la oportunidad de vivir un año más sobre esta tierra. Mañana inicia un nuevo año y quiero decirte cómo será tu vida. Quisiera decirte que todo estará bien, que nada malo te afectará, que todo será felicidad y plenitud. Pero todos sabemos que este mundo está lleno de peligros y mientras vivamos aquí, cualquier cosa nos puede ocurrir. Así son las cosas. Lo que sí te puedo asegurar es que en medio de cualquier situación o circunstancia que te toque vivir, puedes conservar la paz de Dios en tu vida. Creo que la experiencia de Horatio Spafford lo ilustra muy bien. Horatio era un famoso abogado de Chicago, pero en 1871 murió su único hijo varón. Meses después, sus inversiones en bienes raíces se convirtieron en cenizas durante el incendio que azotó Chicago en ese mismo año. En 1873 decidió viajar a Europa con su familia en un trasatlántico, pero a última hora decidió enviar a la familia antes, mientras él se demoró adelantando algunos negocios. Durante el viaje, el barco fue embestido por otro buque y se hundió en apenas 12 minutos. Allí murieron las cuatro hijas de Spafford. Su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa oeste de las islas británicas. La señora Spafford llegó a Gales y desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió, Única Sobreviviente. Spafford tomó el primer barco y viajó a encontrarla. Se dice que durante el viaje, el navío que lo conducía atravesó el sitio exacto donde se había hundido el barco. El capitán le indicó a Spafford donde se hallaba el infortunado buque. Al caer en la cuenta de que allí estaban sus hijas, el señor lo consoló con el mensaje recibido de su esposa. Entonces, Spafford decidió descender a su camarote y con la imagen de la tragedia en su mente, escribió los versos que componen el himno, Tengo Paz. Que al finalizar este año e iniciar uno nuevo, la paz de Dios inunde tu vida. Que todo lo que emprendas quede bajo la protección del Altísimo. Entra al nuevo año escondido en Cristo Jesús. Dios te dice al llegar al final de este libro de meditaciones, Mi paz te acompañará hoy, mañana y hasta el fin del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, un mensaje de Dios para ti. Que Dios los bendiga. Adiós. Amén.